hola que tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo otra nueva edición en esta ocasión nos encontramos en el centro de Oaxaca vamos a ir a lo que es la agencia de Itálica a ver la nueva Vortex 250 que acabo de llegar aquí y pues vamos a hacer las comparativas más que nada con las 200 a las 250 vamos a ver las diferencias y vamos a ver más a detalle esta motocicleta espero que les guste este vídeo amigos y pues ya llegamos a la agencia de Itálica que es aquí el Trujano, Colonia Centro y pues aquí está la nueva agencia ok amigos pues ya nos encontramos aquí en la agencia de Itálica y como pueden ver tenemos aquí enfrente la Vortex 250 2022 y 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 tenemos el motor y suena bien diferente a la 200 ahorita les voy a poner un pequeño video de la mía que suena diferente a comparación de esta ya vean amigos es muy diferente y al igual que el escape se escucha menos ronco que la 200 la verdad que sí está muy diferente este motor y pues las punterías ya no suenan como pueden escuchar eso es lo que muchos se quejaban de las punterías y pues ahí tenemos esta Porsche 200 amigos al igual que todos sus luces son full led intermitentes stop lo que son los cuartos faro estos cuartos que tienen laterales todo es full led y pues ahí la tenemos amigos espero que les haya gustado esta motocicleta aquí en la agencia de Oaxaca y estamos estando ubicados en Trujano colonia centro aquí pueden venir con mi amiga Adelina que ella fue la que me dio permiso de venir a grabar esta motocicleta y espero que les guste amigos y ahí tenemos las motocicletas y ahí tenemos las demás motocicletas de trabajo tenemos la RC tenemos la Blackbeard la FT150 tenemos las de Adventure lo que son la V200 y la VX250 las motos de trabajo amigos igual a este lado tenemos las motonetas y de este lado tenemos toda la familia Vortex la Vortex 300R en deportivo la Vortex 300 en tipo Naked la 250 que me parece que la 200 ya la van a descontinuar y también tenemos lo que son motocicletas de la marca Giro hola de la marca Giro y tenemos otras motonetas al igual y pues bien amigos espero que les haya gustado este video un poco un pequeño video informativo y para los que gusten venir aquí al a la agencia de Itálica vean con mi amiga Adelina ahí les voy a dejar lo que es el número telefónico y pues también esas partes de los posavíes se me hacen muy sencillos a comparación de la VX200 o sea vienen un poquito más reforzados y pues bueno tiene sus pros y sus contras pero me parece que esta moto la hicieron muy bien la hicieron diferente a la 200 y pues me parece perfecto ok amigos pues seguimos podemos hablar con la vendedora ok amigos pues acabamos de firmar lo que es la motocicleta la Vortex 250 y nos encontramos aquí con Adelina que nos hizo a favor de poder grabar esta motocicleta aquí en la agencia y pues antes que nada quiero agradecerle a ella que me dio permiso aquí de grabar la moto y pues bueno aquí le voy a decir lo que es el precio de la motocicleta ¿cuál sería el precio amiga? 49.999 los precios cambian cada tercer día varían mucho los precios pero pues hasta ahorita se mantiene en ese precio 49.999 ok muchas gracias pues ahí ya escucharon amigos yo les voy a dejar lo que es su número de teléfono y el nombre para que ustedes vean aquí en Trujano, Colonia Centro con Adelina para que sean motos a crédito o de contado muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado y espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video amigos hasta la próxima no 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 en ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!